La Capitanía de Puerto de Coveñas adelanta trabajos con las comunidades turísticas de Moñitos de cara a la reapertura de sus playas. Lo que se busca es garantizar todas las normas de bioseguridad para que los visitantes puedan disfrutar de la zona sin temor a contagiarse de COVID-19. Las playas de Moñitos se encuentran en fase de alistamiento y las autoridades marítimas están verificando las medidas. Hacer la visita técnica en el sitio donde se estima o se cree que la playa cumple con los protocolos o las especificaciones técnicas para ser reabierta y realizar lo pertinente a través del Comité Local de Playas y los procedimientos que hay que llevar con esos protocolos de bioseguridad. Tanto empleados como turistas deberán cumplir con los protocolos que definió el Ministerio de Salud. En San Bernardo del Viento, las autoridades también adelantan protocolos de bioseguridad ante la posible reapertura de las playas. Se deben tener puntos de desinfección, lavado de manos y toma de temperatura, además una correcta señalización que indique el distanciamiento, entre otros lineamientos.